Las mujeres románticas de esta noche Los muchachos ahí, gracias por el aguante ¿Dónde están los hinchas de boca esta noche, che? Vamos de nuevo, ¿dónde están los hinchas de boca? ¿Y dónde están los que están en la semifinal de la Copa Libertadores? ¿Dónde están los que están en la semifinal de la Copa Libertadores? Eso es Vamos muchachos, te llamé Es así Hoy te llamé Y tú no estabas, solo un mensaje me dice que Ya sabes, ya sabes Yo volveré Lo sufriré En la policía viste una que ella De todos los periódicos una foto de ella La busco por el aire y por el mar y tierra Pero en ninguna parte yo la encuentro a ella Y una palabra la pudo ofender Ya de mi forma de amar, no lo sé Pero se fue sin una despedida Pues a mí me causó una gran herida Yo No soy perfecto, tengo mil errores Y si te llamo hay pa' que me perdones Y no puedo evitar que mi cura se endure Porque te llamo y tú siempre te escondes Tal vez no entiendo que llego al final Pero su amor un día se iba a acabar Pero mi soco no puedo controlar Y la sabe el santo Vamos, está el santo, como dice ¡Va! Hoy te llamé Me voy de casa y nunca más Yo volveré Yo sufriré Para todas las mujeres solteras Y explota el grito de las mujeres ¡Eso es el tambor! Y ahora, le damos cintura, muchachos ¡Eso es el tambor! ¡Seguimos siendo palmas! ¡Seguimos siendo palmas! Palmas, 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 palmas ¡Oye! ¡Grozando la María! Me voy a sentar a esperar Que me entiendan Y espero que estés convencida De que ella solo es una amiga Pero sigo teniendo fe Que comprendas Que tengo mi conciencia limpia Pero es que todo cambiará Yo sé que, sé que con defectos y virtudes Yo te vuelvo loca Sé que ahora me odias Pero mueres por besar mi boca Sé que he sido el mejor Sé que tal vez fue un error Yo sé que cuando puedas olvidar Yo sé que me queda volver a amar ¡Vamos, vamos, vamos! Después que pase el temporal Cuando baje la marea Y aunque tú ya, aunque tú ya, aunque tú ya no Aunque tú ya no me creas Yo sé que todo va a cambiar Cuando baje la marea Recuerda que tú también has pecado Y con la marea baja Yo te he perdonado Recuerda que tú ya, aunque tú ya no me creas ¡Gosano! ¡Dame agua! ¡Légalo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Los aplausos arriba! ¡Fuerte! ¡Gracias, gente!